Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Puedo decirle que después de esa experiencia y otras, ver un endemoniado es feo Ver un endemoniado es feo Un endemoniado es una persona que está poseída por un demonio Usted se recuerda, la Biblia nos cuenta que ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en demonios Entonces los demonios entran en una persona, la poseen, esta persona se convierte en un endemoniado Y la persona sufre, el objetivo del demonio es atormentar a la persona, es dañar a la persona Un endemoniado puede tener algunas manifestaciones como cambios de voz, cambios en el rostro, cambios en la mirada Fuerza no normal, como la que yo vi en este hombre O algunos movimientos contorsionistas fuera de lo normal también Esas son algunas manifestaciones de un demonio Y tenemos que entender que hay un mundo oculto, hay una lucha Y no la podemos apartar Pero como el pastor Alex dijo en su blog muy atinadamente El que no ha visto a un endemoniado celebra Halloween El que celebra Halloween es porque no ha visto a un endemoniado Porque cuando nosotros entendemos lo que pasa en una persona endemoniada Lo que sufre esa persona Nosotros dijéramos no, no tengo nada que ver con esto No tengo nada que ver con lo oculto Estoy en contra de, no tengo que ver nada con Halloween Nosotros como cristianos no debemos de celebrar Halloween La Biblia nos enseña que Jesús desarmó a los demonios en la cruz Pablo le empieza a hablar a los colosenses Y les está hablando de la vieja manera de vivir Y de que recibieron perdón de pecados por lo que Jesucristo hizo en la cruz Y les habla también y les dice que hizo Jesús con los demonios en la cruz El pecado entró en el hombre y el hombre fue separado de Dios Es decir, ya no tenía acceso a Dios La ley luego establece que había que haber derramamiento de sangre Para poder obtener perdón de pecados Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo murió, resucitó Y cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador Tenemos acceso a Él Que al humillarlos públicamente en la cruz Jesús se convertía en el gran vencedor Que Jesús en la cruz venció a Satanás y a todos sus secuaces Que Jesús en la cruz venció al pecado Que Jesús en la cruz venció a la muerte Que Jesús en la cruz se convirtió en el Rey de Reyes Señor de señores y todo, absolutamente todo Está bajo sus pies Tenemos autoridad Hay gente que me dice Jorge, a mí que un endemoniado así no se me vaya a atravesar Porque yo así no puedo Usted tiene poder y autoridad para echar fuera demonios Porque cuando usted ora por un endemoniado Usted no ora en su autoridad Usted no ora en su estrategia No ora en sus posibilidades No ora en sus fuerzas Sino que ora en la autoridad de Él Usted solo ejecuta Cumple la autoridad La Biblia no tiene ninguna base bíblica para decir que hay transferencia de espíritus O que cuando usted toca a un endemoniado el demonio se le pasa No hay ninguna base bíblica para decir que el pecado pasa de un padre a un hijo Es más, Dios le habla a Israel en Ezequiel 18 Y le dice que cada persona es responsable de su pecado O sea que no hay transmisión de pecados de un padre a un hijo No hay transmisión de espíritus No hay transmisión de demonios Para todos los que estamos en Cristo no podemos ser tocados por el maligno Recuerde Dios nos dio autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera demonios El espíritu de Dios que está en nosotros no es débil Como para aceptar una transferencia de espíritus Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo ¿Qué debemos de hacer? La persona que queda liberada debe de llenar su casa Su cuerpo del espíritu de Dios Una casa desocupada, barrida y arreglada Se está refiriendo a la persona que quedó liberada Cuando usted ore por un endemoniado Y cuando la persona sea libre Usted debe preocuparse y deserciorarse Que la persona entienda la gravedad espiritual de este asunto Que la persona entregue su vida a Jesucristo y se rinda por completo a Él Y que consagre su vida totalmente a los caminos de Dios Usted debe preocuparse porque esta persona se llene de Dios constantemente Para que viva la vida que tiene que vivir Sabe, usted y yo no necesitamos que nos tiren las cartas No necesitamos saber el futuro No necesitamos saber qué va a pasar Porque tenemos al Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre Tenemos al Dios que controla el futuro Usted no necesita ir donde brujos para que reciba sanidad Porque tenemos al Dios que venció a la enfermedad ¡Suscríbete al canal!